Truco. Entonces, vamos a ir practicando acerca de este tema. Veamos aquí un ejercicio. A ver, dame un momento para poder compartirte algunos ejercicios y puedas dar luego tu examen mensual. Voy a compartirte el libro. Un momento, por favor. No te olvides del truco. Bases iguales, exponentes iguales y ahora al revés. Exponentes iguales, bases iguales. Eso es todo lo que tienes que tener en cuenta, por favor. ¿Listos? Muy bien. Aquí voy a compartir el libro con ustedes para poder iniciar el repaso. Por favor, te pido que copies esta que voy a sombrear. ¿Listo? Copiemos, por favor. El tiempo avanza. Ya. Ahorita va a llegar para ustedes. Y copiemos para poder explicarte, por favor. Vamos a ponerle a esa número uno. Háganme caso, por favor. Póngale usted número uno. Ahora empiezo a explicarte para que tú lo hagas. El sesenta y cuatro, el sesenta y cuatro, transfórmalo en una potencia de base cuatro. Háganme caso, por favor. El sesenta y cuatro, transfórmelo en una potencia de base cuatro. Si alguien ya lo transformó, díganos cuánto es. El sesenta y cuatro, transfórmelo en una potencia de base cuatro. Dime, Valeria. Es cuatro al... Escucho, Valeria. Cuatro al cubo, ¿verdad? Profesor, a mí también me salió cuatro al cubo. Correcto. Cuatro al cubo. ¿Sí? Profesor, a mí también me salió cuatro al cubo. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora tenemos bases iguales, exponentes iguales. Chicos, tenemos ahora bases iguales, exponentes iguales. Muy bien. Trabajemos, por favor, y díganme cuánto es el valor de X. Tienes que seguir los consejos que te estoy dando, ¿ah? Se decía que el sesenta y cuatro, transfórmelo en una potencia de base cuatro. Sesenta y cuatro es cuatro al cubo. Haga caso a lo que significa. Y ahora, si las bases son iguales, los exponentes también son iguales. X va de dos. ¿Hay alguna duda? No, profesor. Luis, ¿dudas? No, profesor no se puede ver. Dime, Luis, ¿cuál es tu duda? No se puede ver, pero tus compañeros sí lo pueden ver. Profesor, el cuatro al cubo... Transformarlo el sesenta... ¿Cuatro al cubo me da sesenta y cuatro, profesor? Claro, cuatro al cubo te da sesenta y cuatro. Ah, ya, profesor, ya entendí, gracias. Listo, espero que hayan leído la teoría. Listo, muy bien. Ya está, primer ejercicio. Vamos a poner ahora ejercicio dos. A ver, trabaja conmigo, por favor. Si tú no me haces caso, es tu responsabilidad. Ponga ahora ejercicio número dos. A ver, vamos a ver por aquí y... A ver. Veamos a ver aquí, muchachos. A ver. A ver, copie esta que está aquí. Póngale número dos y trabajemos, por favor. Póngale número dos y ya sabe lo que tiene que hacer. El 128, transformarlo en una potencia de base dos. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. El 128, transformarlo en una potencia de base dos. Quinto grado, usted ya debe saber potencia. Lo voy a sacar de la pantalla, muchachos, ¿ah? Por eso le pido que copie. Vuelvo a repetirle. El 128, transformarlo en una potencia de base dos. Dos a la cuánto sería. ¿Sí le escuchó? Abra su micro, por favor. Lo estamos escuchando. Fabricio, te estamos escuchando. Abre tu micro, te pedimos, por favor. Fabricio. Sí, se lo había levantado de la mano por accidente. Ah, listo, listo, listo. Muy bien. Vamos, por favor. El 128, dos elevado a tanto. Dos elevado a tanto. Bases iguales. Exponentes iguales. Termínenlo y díganme cuánto vale X, por favor. A ver, ¿cuánto vale X? Frank, Milenio, ¿cuánto vale X? Luis, ya sabemos que 128. Dime, Valeria. Díganme, por favor, Valeria. Vale, tres. Vale, tres. Excel, ¿cuánto te salió? Tres, vale, tres. Tres. Tres, correcto. Fabricio, igual tres. 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 Tres, profesor. Alessandro, ¿tres también? Correcto. Sí, profesor. Tres. Vale, tres. Esto es muy fácil siempre y cuando hagan caso. Miren. Ahí está, miren. El 128 lo debo poner como una potencia de base 2. 128, 2 a la 7. Ahora, bases iguales, exponentes iguales. El 2 que está restando pasa sumando. 7 más 2, 9. Y este 3 pasa a dividir. 9 entre 3, 3. Es muy, pero muy sencillo. Muy bien. Continuamos. A ver, vamos a continuar. Otro ejercicio para seguir practicando. A ver, copia, a ver. Vamos a ver por aquí. A ver, copia este ejercicio, por favor. Este ejercicio que he sombreado, copia lo, por favor. Y escucha el consejo. Escucha el consejo. Acuérdate del truco. Pases iguales, exponentes iguales. Ahora, al revés. Exponentes iguales. Bases iguales. En este caso, en este caso, lo que tú tienes es un exponente. ¿Viste? Escúchame bien. En ese caso tú tienes un exponente. Entonces, el 243 tenemos que transformarlo en algo con exponente 5, que el resultado sea 243. El 243 tenemos que transformarlo en una base que tenga exponente 5, pero que su resultado sea 243. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En un paso sale. ¿Sí le escuchó? X vale 3. X vale 3. Correcto. X vale 3. Correcto. Muy bien. Fabricio, igual. X vale 3. X vale 3. X vale 3. Entonces, yo ya tengo claro que aquí el exponente 5. Entonces, tengo que transformar el 243 en una base cuyo exponente sea 5, pero que el resultado sea 243. Y eso es 3. 3 a la quinta da 243. Si los exponentes son iguales, las bases tienen que ser iguales. X vale 3. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? Por favor, Milene. ¿Dudas? No, no, claro. Ninguna. Ninguna. Muy bien. Listo. Otro ejercicio. A ver. Otro ejercicio. A ver. Permítanme un momento, por favor, para poder mostrarte otro ejercicio. José, hola. ¿Qué ejercicio? Copiamos. Muchachos, a ver. Esperenme un momento. Me gustaría que siempre estén atentos porque les he dicho que me esperan. Tienen un momento para poder ayudarte. A ver. A ver. Copia este ejercicio. Listo. Lo retiro de la pantalla. Listo. Atento, por favor. Listo. Lo saco de la pantalla. 除o. Oiesz,借or. Peace. 즐거é. A ver. Te... Amplio. Listo. a ver. ¿Cuánto sale el valor de X? Por favor, número 4 ¿Cuánto sale el valor de X? Dime Luis Profesor, tengo una duda con esto ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es su duda? ¿Cuál es su duda Luis para ayudarle? Mi duda es que acá ¿Cuál es su número de X a la 4? Aquí está la solución Observa la solución Yo no puedo poner 81, no puedo poner 9 al cuadrado ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado no tiene exponente 4 Yo tengo que tener un exponente 4 ¿Me dejé entender Luis? Sí profesor Luis, campeón Ya está claro, ¿verdad? Muy bien Ahora Correcto, muy bien Vamos a ver Listo, muy bien Copien el ejercicio que está sombreado Copien ese ejercicio que está sombreado Por favor Hágame caso Hágame caso Si usted me hace caso Va a aprender Listo Lo voy a retirar de la pantalla Y voy a pasar a explicarle Algo que espero que usted haya leído la teoría Que haya sido responsable Listo Listo Muy bien Lo retiro de la pantalla Y empiezo con la explicación ¡Suscríbete! ¿Listo? Lo voy a retirar de la pantalla Ahora, date cuenta de algo Y espero que tú hayas sido responsable en estudiar Aquí yo me doy cuenta En este ejercicio me doy cuenta que tengo Una suma de exponentes Tengo una suma de exponentes Vuelvo a repetirte Vuelvo a repetir ¿Sí la escuchó? Dime Valeria Se aplica la multiplicación de bases iguales Correcto, correcto Esa es la teoría, gracias Valeria ¿De dónde viene una suma de exponentes? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que Sus exponentes Viene de una multiplicación De bases iguales Eso es todo lo que tengo que hacer Y aquí comienzo a explicar Mire Para ya entrar al examen en 15 minutos A ver Mire, mire, mire lo sencillo que es Siempre y cuando usted Haga caso Aquí lo repito Y espero que haya escuchado lo que su compañera nos dijo Nos dijo Que una suma de exponentes Viene de una multiplicación De bases iguales Y aquí está Mire Mire, ¿de dónde viene una suma de exponentes? ¿De dónde viene una suma de exponentes? De una multiplicación de bases iguales Le pongo X A este le pongo 1 Otra vez ¿De dónde viene una suma de exponentes? De una multiplicación De bases iguales A uno le ponemos el X A otro le ponemos el 2 Y que te he dicho yo Varias veces Que observes que hay algo que es común Lo que es común Lo sacamos Y al instante abro un paréntesis En ese paréntesis que voy a copiar Todo lo que me quedó 5 al 1 5 Más 5 al cuadrado 25 Obviamente tengo que sumar 5 más 25 Y eso no da 30 Ese 30 pasa a dividir 0 con 0 se va 75 Entre 3 Sale 25 Pero el 25 Tengo que transformarlo En potencia De 5 25 es 5 al cuadrado Si las bases son iguales Los exponentes son iguales X vale 2 A ver Te doy tiempo para que copies eso Para que lo tengas de guía Para el siguiente Que te voy a Te doy un tiempo Pero por favor ¿Cuál profesor? No se ve Pero todos lo ven Todos los compañeros lo ven Si se ve Su presentación se la ha congelado Estamos No es la presentación del profesor Que lo estamos dando en su Su cama Atento por favor ¿Listo? Vuelvo a repetir Su comprensión me ayudó bastante ¿Por qué? Porque le pregunté a usted ¿De dónde viene una suma de exponentes? ¿De dónde viene una suma de exponentes? De una multiplicación de bases iguales A uno le pones el X A otro le pones el 1 Otra vez ¿De dónde viene una suma de exponentes? De una multiplicación de bases iguales A uno le pones el X A otro le pones el 2 Luego Allá lo que es común 5 a la X Lo que es común lo sacamos Y al instante abrimos un paréntesis Y en el paréntesis muchachos copias todo Todo significa todo Signo Todo Todo lo que te quedó 5 a la 1 5 Más 5 al cuadrado 25 Sumamos 5 más 25 30 El 30 pasa a dividir Se va al 0 con el 0 75 entre 3 Queda 25 Y el 25 tengo que transformarlo en una potencia de base 5 25 es 5 al cuadrado Bases iguales Exponentes iguales X vale 2 Lo voy a retirar de la pantalla Listo Lo saco de la pantalla Le falta copiar Avise por favor Antes de sacarlo Yo terminé Yo terminé Ahora Les pongo un ejercicio parecido Uno parecido Y ahora Ya tú lo vas a hacer solo A ver Vamos a ver con este ejercicio Muy bien Conservemos por aquí Uno parecido Este que está aquí Listo A ver Nos quedan todavía 13 minutos A ver Les espero Gracias 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 Gracias. 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 ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Alguna duda? Está fácil, chicos. Está muy fácil. Su compañera Valeria ya nos dijo cuál es la clave ya. ¿Alguna duda? ¿Crees que esta? Sí, las alegrías, las alegrías de estosOOOOM. ¿Ahora de escribir? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Te escuchamos, Valeria. X vale 5. 5, correcto. X vale 5, ¿sí? Correcto. Aquí lo voy a explicar por si acaso a alguien le queda dudas. Voy a ir explicándolo. Le voy a dar dos minutos más para que lo terminen, por favor. ¿Cuánto le sale usted, Luis? ¿Cuánto le sale usted, Luis? Dime, André. Me salió 5. 5, correcto. A ver, doy dos minutos más, por favor. Por si alguien tiene dudas, con confianza, tiene que hablar, por favor. Me salió 5. Listo. Un minuto más queda. ¿Cómo vamos Milene, Yamil, Pedro, cómo vamos Darwin? Nicolás, ¿cómo vamos, por favor? ¿Cómo vamos, por favor? Minuto más, por favor. listos, empiezo con la explicación porque el ejercicio no está difícil su compañera y otros compañeros ya nos han ayudado hoy día empiezo con la explicación vamos a ver lo primero que tienes que ver allí es que haya lo que es común correcto haya lo que es común que es, tienes ahí 2 a la x más 1 2 a la x más 2 y 2 elevado a la x más 3 y ya hemos visto de dónde viene una suma de exponentes una suma de exponentes viene de una multiplicación de bases iguales listo, esto ya lo hemos visto luego también hemos visto que hay algo que es común lo que es común es 2 elevado a la x y aquello que es común lo saco y abro un paréntesis y en el paréntesis comienzo a resolver todo lo que tengo muy bien ahora hacemos algo lo hacemos por aquí si usted hace caso no va a tener ningún problema es un poco largo el ejercicio pero no es difícil que sea largo no significa que sea difícil listo listo muy bien ahí está empieza ya para ir acabando observemos por aquí mira aquí para comenzar con la explicación si nos damos cuenta tenemos en todos tenemos una suma de exponentes ahí está una suma de exponentes ya y hemos visto que una suma de exponentes viene de una multiplicación de bases iguales ahí está observelo es lo mismo que el ejercicio anterior y ahora que vemos que lo común es 2 a la x al instante abro el paréntesis 2 a la 1 2 más 2 al cuadrado 4 más 2 al cubo 8 si sumo lo que tengo en el paréntesis me sale 14 y el 14 pasa a dividir 448 entre 14 sale 32 y el 32 lo tengo que transformar en una potencia de base 2 2 a la quinta bases iguales exponentes iguales x vale 5 muy bien hagamos un ejercicio más aquí te voy a mostrar 5 otro ejercicio lo vas a copiar aquí vamos a ver trabajemos este ejercicio a ver cópielo por favor haga caso copie este ejercicio no ya ahora déme un momento por favor para poder explicarle esto es muy sencillo que es lo que vamos a hacer observe aquí mire aquí le explico muy bien le explico ya para ir acabando listo veamos aquí observemos este último ejercicio aquí vamos a ver un momentito por favor listo ahí tienen este ejercicio observen que es lo que hemos hecho lo que hemos hecho ha sido al 3 elevado a la x lo he multiplicado por 1 mira mira al 3 elevado a la x lo he multiplicado por 1 y sigue siendo 3 elevado a la x cuando tú multiplicas por 1 pero date cuenta te lo pido por favor a este 3 a la x y tú lo multiplicas por 1 sigue siendo 3 elevado a la x de donde viene una suma de exponentes y una multiplicación de bases iguales ahora tenemos lo común lo sacamos y copiamos todo lo que nos quedó 1 más 3 al cuadrado que es 9 pero 1 más 9 es 10 y tú sabes que ese 10 pasa a dividir 90 entre 10 sale 9 pero 9 es 3 al cuadrado entonces bases iguales exponentes iguales alguna duda por favor ninguna 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 duda una vez más lo repito una vez más mira al 3 a la x multiplícalo por 1 y tú ya sabes que este se hace multiplicación de bases iguales el resto tú ya lo sabes muy bien queda un minuto abre tu pantalla para tomar la captura de la evidencia queda un minuto no guardamos el tiempo un minuto no guardamos el tiempo